Semana interesante, meteorológicamente hablando, comenzamos con eclipse solar, divisado también algo, desde La Rioja, hemos seguido con calor, tanto de día como de noche, para estar ya en la segunda quincena de agosto, y hoy pendientes de las tormentas, con aviso incluso de granizo, cuando tenemos la vendimia ya en Puertas. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, y qué decir de los rayos crepusculares con los que nos has despertado esta mañana. Sí, la verdad es que estaba muy bonito. Ayer por la noche hubo tormentas en toda la zona de Navarra, aquí vivimos justito, justito, porque a eso de las dos de la mañana se veían resplandecer los rayos, y además llovió, y llovió con granizo, ya te digo, en Pamplona. Sí, hemos visto también imágenes. Y esas mismas nubes, esos cúmulos nimbos que se quedan de restos, son los que esta mañana filtraban esos rayos del sol y nos daban ese espectáculo al amanecer que se ha visto en toda La Rioja, porque he recibido fotos de otros lugares. También el sol tapado por la luna para arrancar la semana, ¿no?, de forma total en Estados Unidos, aquí parcialmente, pero algo se vio, ¿no?, por lo menos un mordisco. Sí, sí, la verdad es que fue muy interesante. Yo pensaba que se iba a ver bastante menos, pero yo me subí a la zona de Clavijo y desde ahí pues fue todo un espectáculo. Pero además de decirte que dentro de unos años, solo nos quedan nueve, va a haber tres años seguidos unos eclipses totales en nuestro país de la magnitud de cómo ha sido en América. Creo que era hacia el 12 de agosto del año 2026 vamos a poder ver un eclipse total en la zona de La Rioja y me parece que en los años siguientes también vamos a poder disfrutar de estos acontecimientos astronómicos. Porque es un espectáculo. Si llegamos va a ser un espectáculo. El 26 no parece tan lejano, ¿no?, ¿no? Bueno, generalmente cuando tú dices esto todo el mundo calcula los años que vamos a tener y digo, ah, pues todavía podré, otros lo dudamos más o lo dudan más. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que está como quien dice a la vuelta a la esquina, ¿no?, y tiene que ser muy interesante ver cómo prácticamente se hace de noche en medio del día. Y eso de que sean tres años prácticamente seguidos, tres eclipses con poco periodo de tiempo, ¿a qué se debe? Bueno, desde luego me imagino que será la órbita terrestre, serán más acontecimientos de tipo astronómico que yo ahí me meto menos, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Bueno, nueve años tenemos que esperar, que no parece mucho, 12 de agosto de 2026. Hoy lo que veremos, ¿se da graniza aquí en La Rioja como ayer por Navarra? Pues desde luego las condiciones son favorables, tenemos altas presiones debilitadas, una baja relativa. La baja relativa ya sabes que son bajas presiones que se producen debido al calor que se va acumulando. Esto es lo que favorece, es el ascenso de aire cálido a capas superiores y el problema es que en altura hay aire frío que lo que favorece es el crecimiento de esas nubes de tormenta. Además en nuestro valle se produce durante el día de hoy convergencia de vientos del noroeste debido a ese impulso que produce el anticiclón con vientos del sureste debido a la baja relativa. Entonces desde luego los ingredientes están ahí. Ya sabes que a la hora de producirse tormentas la localización, la distribución, la intensidad son muy irregulares. Entonces por lo mismo cae al lado o nos cae encima. Pero sí, el riesgo está activado. Más probable en la zona de La Rioja baja, pero el aviso amarillo para toda la comunidad entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Así es, estamos prácticamente en toda la comunidad. Como ya te he dicho al principio, ayer nos esquivaron porque llovió en Soria, llovió en Pamplona y nosotros libramos y a ver qué pasa esta tarde. A ver qué pasa, lo que tendría que pasar es que tenía que llover, ¿no? Estamos con los envases que han vuelto a bajar al 28% de su capacidad en la última semana. Se puede pasear por el antiguo Mansilla y lo que nos vendría bien es un poco de agua y de la buena, calmada. Pues sí, sí, pero llegan cambios. Llegan cambios para, te diría ya prácticamente para el fin de semana y la semana que viene se plantea meteorológicamente muy interesante porque se produce una situación que te diría más otoñal desde la aparición de una dana, de esa gota fría que hablamos en otoño en el Mediterráneo, pero que en este caso ese aire frío se va a localizar en el suroeste peninsular y va a ir penetrando hacia la península. Y veremos lo que da de sí, porque el problema de estas situaciones es que son difíciles de predecir, pero sí que se ve agua, desde luego en dependencia de donde se localice va a llover más o menos y nuestra región en principio te diría que podemos ver lluvia, lluvia que a ver qué cantidad deja, pero por lo menos ahí está la esperanza de poder llover, de que se moje la tierra, no tanto de acumular, porque la verdad es que prácticamente te diría que se quedará todo la solera propia tierra que está muy seca, pero bueno, siempre sería bienvenida. Lluvia, cambios para el fin de semana, el último de este mes de agosto, cuesta pensar en gota fría después de estos dos días de calor que hemos tenido tanto de día como de noche, porque las temperaturas no han bajado demasiado, a pesar de estar ya bien entrada la segunda quincena de agosto, para mañana nuevo aviso amarillo por altas temperaturas, hasta 37 grados en la Ribera, 34 en la Ibérica, y de nuevo, pues cambio brusco, se puede avecinar. Sí, pero de hecho, fíjate que te he hablado de las precipitaciones, pero las temperaturas no te creas que van a bajar, hasta que no pase todo ese embolsamiento de aire frío en capas altas por el centro de la península y pueda revolver o hacer que ese frío se transmita a capas más superficiales, las temperaturas no van a ser altas, va a predominar el bochorno, esos vientos del este-sureste, y ya te digo que con precipitación va a haber más humedad, así que nos queda tiempo de sudar. Sí, mañana desde luego va a ser un día caluroso, y de hecho, como bien has dicho, ya está activado el aviso amarillo por temperaturas altas, pero no va a ser el frío lo característico de la situación en los próximos días, sino esa inestabilidad, ese riesgo de tormentas, y a ver si se producen esas precipitaciones. Sí que ya te digo que las tormentas pueden ser protagonistas en los próximos días por esa inestabilidad en capas altas. Ya que te tenemos aquí por preguntarte, estamos pendientes el sábado, boda aquí en Onda Cero, La Rioja, Marta Salinas, contrae matrimonio, en Briñas, ¿tendríamos que llevar sombrillo o paraguas? Pues no te creas que ya me lo han preguntado, no solamente por la boda de Marta, sino porque me parece que comienza la liga aquí en Las Gaunas, y ayer miraba, y partiendo de que la situación es inestable y difícil de predecir, en principio las temperaturas buenas, y pues el chubasquero, hay riesgo de alguna tormentilla, pero bueno, seguramente, como bien les decía ayer, será o antes o después del acontecimiento. Vale, vale, nos quedamos entonces tranquilos. José Casbo, muchísimas gracias por habernos acompañado, buenas tardes. Hasta la semana que viene.